Hola que tal amigos como estamos a nombre de cumbala queremos saludar a todos ustedes en especial a mi banda cumbalera a través de este vídeo bueno pues hoy quiero explicarles un poco acerca del post que pusimos ayer este mucha gente me está pues comentando que estamos jugando o que o que no es cierto hay gente que sinceramente este se preocupó gente seguidora que la verdad pues este se me empezaron a mandar mensajes que qué es lo que pasaba que y bueno la verdad este yo se quería hacer el vídeo pero creo que me equivoqué en poner el post tenía que ser el vídeo para que ustedes me entendieran a qué yo me voy a referir este resulta que tengo un malestar desde hace un tiempo muy este no muy lejano que los los eventos solideros en nueva york están tomando un camino equivocado y este y lo peor de todo es que yo estoy ayudando a ser parte de esto en esta ocasión este sinceramente estaba yo pues estaba yo un poco triste estaba este estaba pues pensando haciendo haciendo memoria estaba yo este en mi casa pensando las cosas y pues sinceramente se me salió y dije bueno ya no me ya me quiero retirar me quiero retirar del de los bailes públicos y razón este les voy a explicar este lo más claro que se pueda es porque últimamente estoy cabineando demasiado ya en estos últimos tiempos los promotores ya no me contratan con mi equipo porque a lo mejor este como ellos muchos de ellos dicen que que no sale y bueno probablemente tienen razón pero una de las cosas también que que sinceramente no me agradan es que yo voy a hablar por por mis convaleros por la gente que me sigue yo volar por mi público por mi público que asiste a los a los eventos donde yo me presento lo que pasa que a veces en los bailes pues nos están este dando solamente media hora por tocar y aparte cabineando este creo yo que que no es justo para mi gente con valera yo sé que en un baile público donde asistimos varios sonidos yo sé que el público yo soy de antemano sé que el público totalmente no es mío pero yo hablo por la gente que paga por mí esa gente sinceramente no se me hace justo que a veces unos viajan lejos pagan taxi o no sé cómo le hacen para llegar al lugar donde yo me presento para que solamente lleguen a escucharme media hora media hora que sinceramente no es nada este es una de las cosas que que sinceramente se me hace un poco injusto porque la verdad este últimamente ya es una cartelera meten demasiado sonidos yo entiendo que hay que hay que hacer el cartel con mucho sonido con con mucho talento sonidero y dj pero a veces es que pues sinceramente todos nos hemos uno sinceramente los tiempos han cambiado este antes me daban una hora después me daban 45 minutos ahora ya me dan media hora y a veces también quieren dar tres canciones o entonces creo que no es justo creo que ya llegué a mi límite y creo yo que que para para enderezar este movimiento pues sinceramente tenemos que hacer cosas diferentes y y pues la verdad mi mi mensaje fue que me quiero retirar de los bailes públicos porque todavía no llega no no tenía una idea no tenía esta una solución a este a este malestar estuve pensando y bueno ya llegué a una conclusión y ya este tengo una una solución la la estuve pensando hoy ayer y sinceramente mi solución es de que ya no voy a tocar en en bailes si no es con mi equipo promotor que me quiera contratar para su baile público me tendrá que contratar con mi equipo de sonido porque yo quiero brindarle este algo algo este diferente a mi gente que va a pagar por mí este que me tienen me den una hora de tocar por lo menos porque yo quiero que la gente que que asiste a mis eventos se vaya contenta que realmente este disfrute su 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 este su pago por entrada en este caso ha habido este por un ejemplo les voy a poner el ejemplo muy claro hay sonidos de méxico que vienen a tocar vienen grupos de méxico ellos les dan demasiado tiempo y qué bonito es que sus seguidores vayan y los escuchen a veces este nosotros localmente el boleto cuesta 30 alrededor un poquito más cuando es internacional el boleto cuesta 50 60 dólares cuando los seguidores de tales grupos y sonidos que vienen de méxico ellos a veces pagan hasta 60 yo creo que ellos no estarían conformes de solamente ir a escuchar media hora a su grupo preferido o su sonido preferido entonces en este caso es lo que yo estoy haciendo este yo no yo este sinceramente me estoy esto estoy estoy inconforme de que ya no 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 le doy tiempo a mi a mi gente de que me disfruten un poco más de tiempo es por eso que llegué a la conclusión de que la solución es de que yo no 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 quiero ya tocar más cabineando espero y que mi gente con valera me apoye porque pues a veces el promotor dice que no que no sale que no sale para pagarme con mi equipo pero si yo dejo de cabinear por aquí por allá y probablemente en lugares donde me puedan contratar con mi equipo entonces este quisiera que mi gente con valera cuando me vean pues me vayan apoyar porque sinceramente esta decisión la estoy tomando por ustedes porque quiero ya este pues sinceramente no seguir este apoyando este este mal camino que estamos tomando todos y lo que digo todos porque sinceramente nosotros están nuestras manos este de poder enderezar el barco una de las cosas que también quiero este saludar y agradecer bastante a toda la juventud solidera de nueva york que sinceramente ahorita contamos con con mucho público juvenil y la verdad que me estoy bastante orgulloso de toda la gente que asiste a los bailes tenemos tanto público juvenil que sinceramente estoy bastante contento agradecido con ellos porque ellos son los que nos empujan para arriba tenemos seguidores que van a ciertos eventos ya no pueden ir a todos porque porque muchos muchos con valeros ya son padres de familia pero también viene la nueva generación a esos nuevos con valeros les quiero les quiero brindar lo que sabemos hacer con nuestro equipo no quiero acostumbrarlos a que me escuchen cabineando porque tenemos equipo gracias a dios entonces quiero a mis nuevos con valeros los vaya yo acostumbrando a que me escuchen como tiene que ser entonces este la verdad que todo a toda la juventud solidera de nueva york le quiero agradecer a todos ustedes por asistir a los eventos este si ustedes tienen un sonido este preferido quien sea pues también exíjanle que ellos metan su equipo hoy puedo ser yo mañana puede ser otro pero tenemos que ser las cosas diferente este en otros estados sinceramente la juventud solidera no existe se los digo porque yo he ido a otros lugares y sinceramente asiste mucha gente adulta juventud casi no no veo aquí en nueva york hay demasiada juventud y sinceramente es por eso que estoy tomando esa decisión porque entonces quiero que que la juventud de hoy este tenga la 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 noción tenga este la esencia de lo que es el mundo sonidero no lo podemos comparar con como los bailes de méxico porque no tenemos los permisos no tenemos los espacios pero si podemos en un en un evento podemos meter nuestro equipo darles un buen show a la gente este nos podemos turnar por en este caso un sonido puede pedir su 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 oportunidad que meta su equipo y hágalo o sea así como yo lo estoy haciendo yo háganlo ustedes también entonces el público se merece pues sinceramente tal es un poco más de de espectáculo entonces este tenemos la esencia sonidera no es esta la que estamos tomando y eso yo no quiero yo no quiero ser parte de esto y si es y si es posible y si ningún promotor está este dispuesto a contratarme con equipo no se preocupen yo probablemente entonces haga mis propios bailes y donde yo pueda meter mi equipo para poderle brindar este lo mejor a mí a mí a mi público que ese es mi gente con valera en ese caso por eso es de que estamos tomando esa decisión porque sinceramente yo hay cosas que a veces no me gustan a veces vamos a tocar en eventos donde donde nos ponen este a cabinas de dj y no tienen no tienen ni eco o sea a veces dicen es que si tienes voz no importa claro que importa porque la esencia de un sonedero es el eco es el delay me entienden entonces este si no tienen nada entonces nosotros no podemos llevarnos esas cosas porque nos están contratando cabineando solamente con computadora hay veces que no tienen todo eso no tienen nada falta de monitor falta de de cosas esenciales para el sonido a veces no lo tienen y pues sinceramente eso es lo que a veces a mí no lo pedimos pero a veces no 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 nos cumplen entonces este es cosas que también no me están gustando porque el público hay hay gente que me escucha por primera vez y pues sinceramente se van con un mal sabor de boca porque porque pues no no me escucho entonces no me escuchan como como me escucho en mi equipo o como me escucho en una cabina realmente sonidera que bonito cuando voy a tocar a una a una cabineada y donde el equipo es de un sonido y que él sabe lo que es se tiene que usar para para un sonido y eso fue bonito tocarte te sientes cómodo pero cuando vas a un lugar eso no es no hay nada solamente hay este un un paio en el solamente y nada más entonces este eso a mí se me hace un poco ilógico y un poco pues fuera de común y y no es profesional porque tenemos que poner el ejemplo entonces es por eso que llegué a esta conclusión a veces también vamos a unos lugares y les digo porque es mi malestar también este porque a veces vamos a tocar y no hay donde grabar créanme yo voy a tocar un evento público y para mí esa tocada es muy preciada porque esas esas cumbias que toqué los saludos que mandé yo subo esas grabaciones a mi soundcloud entonces a mi youtube entonces a mi canal entonces este trato de ganar de ganar gente trato de con detener a mí a mi público al día entonces como una tarjeta de presentación mis de mis grabaciones y resulta que a veces voy a tocar y no hay ni para grabar entonces qué es esto en qué es en qué eso está convirtiendo esto entonces este yo de verdad una grabación para mí es muy preciada entonces este yo le pido la verdad que me disculpen todos mis amigos que me han contratado yo sé que que ustedes han hecho todo lo posible muchísimas gracias pero la verdad es que tengo que parar esto tengo que parar de cabinear si ustedes gustan contratarme hay muchos promotores que me han contratado muchísimas gracias organizaciones que me han contratado la verdad muchas gracias les doy las gracias a ustedes por por echarme la mano porque me han contratado bastantes organizaciones y les doy las gracias pero la verdad si ustedes gustan contratarme otra vez contátenme con mi equipo o sea denme la oportunidad porque no podemos seguir así entonces es mi mensaje para todos ustedes y un agradecimiento sincero a todos los promotores a todos los publicistas a todas las organizaciones a todas las bandas porque gracias a las bandas también hemos estamos donde estamos es gracias a los publicistas a las organizaciones a todos ustedes a los a la gente que va a bailar solamente a la gente que solamente va a mandar saludos a la gente que va a bailar a la gente que va de espectadora se acabaron los espectadores porque antes teníamos público bailador teníamos público este que mandaba saludos y teníamos público espectador los espectadores ya no van porque porque dicen que vamos a ver si no hay nada entonces estamos perdiendo público créanme estamos yo estoy perdiendo público porque me lo han dicho es por eso que tomamos esa decisión entonces no me retiro simplemente me voy a retirar de las cabineadas espero que los promotores se me puedan apoyar cuando gusten contratarme pues me pongo a su disposición pero con mi equipo si no hay promotor que realmente guste contratarme con mi equipo pues entonces como les digo le pido a mi gente como el de la que me eche la mano y yo mismo voy a tratar de buscar este espacio donde yo pueda presentarme como con mi propio equipo de sonido entonces este la verdad yo estoy bastante contento de que ahorita pues tenemos bastante gente bastante público que nos está apoyando en méxico tenemos bastantes con valeros este en nueva york y sus alrededores y por el cual estoy tomando esa decisión porque porque yo quiero que ellos ellos se sientan orgullosos del sonido a quien siguen entonces pues muchas gracias a todos ustedes de antemano a todo el público sonideros llegan a apoyar el movimiento vamos muy bien pero hay cosas que hay que cambiar hay cosas que cambiar y entonces uno como mayor uno como mayor tiene que poner el ejemplo y digo mayor porque tengo 22 años de sonidero creo que se le llama a una edad una edad este pues yo creo que a una edad mayor como se puede llamar este donde tenemos este la podemos tomar la batuta y decir lo que no estamos de acuerdo entonces espero y me sigan apoyando gracias a todos ustedes y todo esto lo hago por toda mi gente cumbalera para que tengan un buen un buen espectáculo la próxima vez que va y ni pagan su boleto y ese día no se sientan no se arrepientan de haber pagado ese boleto por escuchar a sonido cumbala muchas gracias los saludos amigos y servidor alejandro vilez le mando un abrazo a todos ustedes gracias de todo corazón y espero que siga apoyar siga yo esperando su apoyo que siga este es esa cumbala manía que sigue creciendo porque poco a poco nos convertimos en un batallón gracias cumbala los saluda no no Gracias.